Hola poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Y no, no estoy promocionando 7up, no, es que pues La polera limpia que tengo de estos momentos y hace un frío de la patada Aunque 7up, si me puedes patrocinar, cuenta con ello, yo de una, de una, estoy disponible, disponible Pero bueno, vamos a empezar con el video Y es que va a ser acerca de Chindo nuevamente Y sí, sé que algunos se alegrarán, otros no Normalmente este juego era basado en Naruto, o se supone Pero la última actualización que la hicieron hoy mismo que estoy grabando, o sea, hoy cuando estoy grabando Metieron las respiraciones de Kimetsu no Yaiba o de Timon Slayer Así que vamos a intentar obtener una de estas, a ver que nos sale Y un código de 500 speeds en la descripción para todos ustedes Bueno, aquí estamos, por cierto, muchas gracias a las personas que me avisaron el código Fueron varios los que me avisaron del código de 500 speeds, muchas gracias a ustedes Y vamos a ver, vamos a editar y me informaron por aquí, muchas gracias Raiketsu Me informaron que vengo por aquí, creo que es en Bloodline A ver, no he verificado por mi cuenta No es en Bloodline, ¿dónde rayos, eh? No la veo, a ver, voy a volver a leer el mensaje del suscriptor para ver si yo entendí mal Ok, entendí mal, creo que tengo que entrar al juego y a través del juego ya lo puedo obtener Yo y mis tontadas, yo y mis tonterías A ver, ya estamos en el juego, vamos a darle, presionamos M Acá, miren, dice Kenjutsu Creo que le tengo que dar click ahí según entendí No, tampoco funciona Algo estoy haciendo mal, algo estoy haciendo... ¡Ah! Ok, ok Yo le estaba dando click al pergamino, ¿no? Hay que darle a las palabras, a ver si es cierto, le doy aquí ¡Sí! Hay que dar aquí donde dice Kenjutsu Justo en las palabritas le das click izquierdo Aquí dice cambiar Kenjutsu Y puedo tener cuatro, o sea, son las habilidades creo A ver, chance Kenjutsu Dice, tienes un spin gratuito O sea, el primero es gratis ¡Ah! Pues no son tan raros Tienes de viento, de agua, electricidad y... Eh, llama O sea, donde el más raro tiene un turno entre días No creo que sea muy difícil A ver, pues vamos a darle ¿De dónde le doy? Ah, aquí, aquí abajito Vamos a ver Me va a salir de viento Es casi seguro que me sale de viento de buenas a primeras ¡Veeeeeeel! ¡Me sale! ¿Agua? Viento ¿Viento? ¿Fuego? ¿Qué? Me va a salir, caray Ok, viento Era, era, era casi obvio ¡Uh! Yo iba a mostrárselos en el video En el video, les juro Les juro que yo iba a poner cada uno Y decir ¡Sí, se los voy a mostrar! Pero ¡Nivel 1700! No voy a poder hacer eso O sea, los puedo ir sacando Lo que no sé si esto se guarda A ver, espera No, esto no se guarda en una Bloodline Bag O sea, la, la... La mochila que te hace elegir lo que te salió No se pueden guardar ahí Así que no puedo cambiar cuando yo quiera Así que igual no podría hacer eso Tiene la habilidad Ken Style Blade Wing Nivel 300 750 Blade Dance El Blade Dance 1400 Y 1700 El Meta Wing Strike Pero entonces, viendo que esto es así Vamos a intentar conseguir ¡Intentando conseguir! El Kenjutsu más raro ¡Wow! ¡20 spins! O sea, esto debe estar buenísimo A ver ¡20 spins! ¡20 spins! Todavía no he usado el código de 500 Porque si no, llegaría al máximo Así que tengo Pa rato Tengo pa rato Si o si me sale O sea, uno entre 10 Si o si me debería de salir A ver ¡Viento de nuevo! Pero viento es casi seguro Porque mira Uno en uno O sea, la probabilidad es prácticamente Si o si te sale viento Tiene 50% de probabilidad de salir, creo En cambio este tiene Uno entre 4 veces O sea, un 25% de salir Uno en un séptimo Bueno Hagan sus matemáticas Las mías están más basas Un séptimo sería como No sé Un 15% tal vez Me sigue saliendo viento Me sigue saliendo puro viento Digamos un 15% Y uno entre 10 Es casi nada Un 10% de probabilidad de salir O sea Un 15 Un 10 Más o menos O sea, 50 25 15 Y 10% Estas son las probabilidades Que tiene de salir Cada uno de ellos Así que Si, si El de la llama Es algo raro ¡Vamos que me sale! ¡Vamos! 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 ¡Y! 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 ¡A la madre! Pero me sale puro viento Mínimo que me salga agua Mínimo Mínimo Dale 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 que me sale Dale que me sale Dale ¡Y! Maldición Pero que viento Shindo Shindo No te pongas con esa Cuesta caro O sea, estas cosas deben ser fuertísimas Además el nivel que piden Definitivamente deben ser fuertísimos ¡Dale! ¡Por fin! Uno diferente Agua Que también 300 con Wave Rush Wave Typhoon Eh... Step Typhoon 1400 Hurricane Rising Y Dragon's Breath 1700 Pero obviamente queremos el más raro A ver, bueno Por lo que nos quedemos al final, ¿no? Pero vamos a intentar que sea el más raro de todos A ver Flame 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 A la madre El de viento Pero está bien Al menos esta vez nos salió El de agua Pero sí, si miramos las probabilidades En realidad están Bien raros Porque más que nada Porque el de viento Tiene muchas posibilidades de salir Maldición Pero que ya no quiero ser de viento Ah... No falle Puro viento, chicos Puro viento Esto apesta Puro viento Ok, la llama ahora La llama ahora Maldición, pero... Es que... Es que... Me dan ganas de cogerlo Así, como esta botella de agua Y hacerle... Espera, la abro para... 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 Ahora sí Hacerle así Y así Y... Y esto es salvo Ok Puro viento Puro viento Solamente uno de agua En 300 y tantos spins Vamos a usar el código Para tener otros nuevos spins Así que... ¡Código time! Pongo el código aquí arriba A ver, me like Enter 500 spins ¡A gastarlos! Ok, volvemos aquí Le damos a Kenjutsu Y vamos a ver si esta vez Tengo mejor suerte O sea, 500 spins Tengo para varios tiros Creo que... ¿Cuántos tiros serán? ¿25? Ok ¡Thunder! 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 A ver Barrier Breaker Mash 1 Mash Bars Y Final Demise Todas con la misma cantidad De nivel que la anterior Yo sé que sería una muy mala idea En estos momentos Decir ¡Oh sí! Yo voy a cambiar ahora A que me salga llama Probablemente el de llama No me va a salir Pero de todas formas Soy tan, tan, pero tan yo Que voy a darle a Kenjutsu Y le voy a seguir intentando La bendita llama Voy a seguir intentando A la llama Sé que me voy a arrepentir De esto Lo sé Así que me voy a arrepentir Cada segundo Recuerden esto Pero lo tengo que hacer ¡Agua de nuevo! Ok, estoy teniendo más suerte Estoy teniendo más suerte Vamos a ver Sí, ahora sí me salgo de la llama Ok, ya con esto me gasté 100 tiros O sea Cada 100 spins Son 5 tiros Nada más O sea, en total Tengo solo 25 Donde en esos 100 Me salieron al menos Un thunder O sea, eléctrica Y un agua Vamos bien Chicos, de base Que me voy a quedar con viento Díganme en los comentarios Yo le inscribo en Cheo, te vas a quedar con viento Cheo, no debiste cambiar el rayo Cheo, eres muy tonto Yo sé Yo sé Si no, no sería un intentando Un verdadero intentando O sea Intentando conseguir El tenuto más raro de todos Ese es mi objetivo Si no lo logro Pues al menos Lo intenté Y tengo que cumplir con eso El título no es clipe Que es 100% real Así que Yo me voy a cumplir con Con eso Con salme Me salgas Viento Viento Hijo de su madre Ok Rayo una vez más Ustedes me dirán Hay estos momentos Que están viendo esta parte del video Y dirán Cheo, déjalo ahí No lo cambie Pero Procedo a XD LOL Y no sé qué madre decir Cambiando A cometer El mismo error de antes Por segunda vez Pero Tengo que intentarlo Tengo que intentarlo Tengo spins todavía Así que debo intentar Si voy a terminar con viento Ok Me quedan 100 spins exactos O sea 5 tiros más Si estos 5 tiros No me sale Pues no me salió No sé qué voy a hacer O sea No puedo hacer nada al respecto Ok Vamos a ver Tiro número 1 Rayo Rayo Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Yo lo sé Yo lo sé Cheo solo te quedan 4 tiros Piénsalo bien Ah Si Cheo lo cambió Por favor Si no me sale El de De la llama al final Díganme lo siguiente O mejor dicho Mejor dicho Aprendan de mis errores Si no me sale Aprendan de mis errores Y digan No Yo mejor me paro aquí Porque Cheo terminó Con viento A su último spin Y ustedes quédense con ese Aunque ojo No estoy diciendo que sea malo De repente es buenísimo El de viento Pero es que Mi objetivo es sacar el más raro No porque quizás Sea el mejor O no O no No porque sea el mejor Porque no lo sé Pero Solamente por ser el más raro Por decir No tengo el más raro Me va a doler Me va a doler Viento Chicos El último spin El último spin Es el último spin Vamos Vamos Estoy hasta rezando Mira 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 como es que Estoy hasta rezando Mira como es que Estoy hasta rezando Viento Maldita Al final Me salió Rayo Tres veces Agua Me salió Como cinco veces Pero no No Aprendan de mis errores Por favor No sean Cheo No sean Cheo Les sale Rayo Y les quedan pocos spins Piénselo Piénselo Bueno Voy a tratar de subirlo Voy a tratar de subirlo Obviamente se va a demorar No lo voy a poder tener listo Para este video Pero por el momento Eso sería Hay un código 500 spins Una nueva opción de Kenyutsus Que serían las respiraciones De Demon Slayer Que me suena Ya iba Con estos elementos Así que mucha suerte chicos Espero que lo logren Mientras tanto Voy a estar pegándole al tronquito Y haciendo misióncitas Para subirlo ahí Para otro video Si es que a ustedes les gustan Veo que esto tiene muchos likes Ya sé que es que quieren ver En mi canal Esa respiración Y de paso Junto a varios suscriptores Con diferentes respiraciones Para así Verlas todas Like si les gusta este nuevo video Suscribanse al canal Que es un video Para mucho Y si no hay que decir Hasta el próximo video Chao 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 Chao